Chiquilla, mi cielo Ya lo ves estoy, tan loco por ti Cuando te dio venir, no se ni que decir Suestro la manera de decirte lo que siento Que siento un nudo por dentro, que de amor me estoy muriendo Por eso voy, siempre detrás de ti A ver si por fin, te fijarías en mí Tengo otro camino para que fuertes conmigo Cuando tengo decidido, voy a ser más que tu amigo Ya te lo tengo advertido Lo tengo bien decidido Y hoy te voy a enamorar Conmigo tú vas a estar No quieras disimularlo Si en mí también has pensado Vente conmigo que yo quiero estar Contigo Mi dulce niña Tú me fascinas Por tu sonrisa Por tu mirada linda Mi dulce niña Tú eres mi vida Contigo niña Quiero pasar los días No sé qué eres tú La niña ideal La que me tiene mal Con la que quiero estar Todo lo que pido Sin querer ser atrevido Es que tú te digas conmigo Por favor, eso te pido Quiero verte así Trasarquita de mí Para poder decir Lo que siento por ti Seguro que te quiero Que siento un amor sincero Y que yo me desespero Por alguno de tus besos Ya te lo tengo advertido Lo tengo bien decidido Y hoy te voy a enamorar Conmigo Conmigo tú vas a estar No quieras disimularlo Si en mí también has pensado Vente conmigo que yo quiero estar contigo Mi dulce niña Tú me fascinas Por tu sonrisa Por tu mirada linda Mi dulce niña Tú eres mi vida Contigo niña Quiero pasar los días Ya te lo tengo advertido Lo tengo bien decidido Yo te voy a enamorar Conmigo tú vas a estar No quieras disimularlo Si en mí también has pensado Vente conmigo que yo quiero estar contigo Mi dulce niña Tú me fascinas Por tu sonrisa Por tu mirada linda Mi dulce niña Tú eres mi vida Contigo niña Quiero pasar los días Mi dulce niña Mi dulce niña Tú me fascinas Por tu sonrisa Por tu mirada linda Mi dulce niña Tú eres mi vida Contigo niña Quiero pasar los días Mi dulce niña Tampoco Tú eres mi vida Buena Ya te lo tengo Gracias por ver el video